Wittgenstein para principiantes Los hechos, las figuras y el estado de las cosas Un hecho podría ser distinto de lo que es, podría haber un hipopótamo en la habitación Así que debemos ser capaces de considerar las posibilidades independientemente de su realización Podemos figurarnos los hechos Estas figuras de los hechos se reflejan en el lenguaje A fin de darnos un significado por el cual podemos decir a ciencia cierta que el hipopótamo no está en la habitación Para que esto sea posible, el mundo debe componerse de objetos simples conectados entre sí Como los eslabones de una cadena y que conforma los estados de las cosas La realidad consiste en la existencia o inexistencia de estos estados de las cosas Verdades no existenciales Wittgenstein tuvo estas intelecciones sobre la naturaleza del lenguaje y el mundo desde muy joven En sus primeros meses en la universidad, Russell señaló En una ocasión sostuvo, por ejemplo, que ninguna posición existencial tenía sentido Se encontraba en el aula Y Russell lo invitó a considerar la proposición Hay un hipopótamo En este momento no hay ningún hipopótamo en esta habitación He mirado por todas partes y no encuentro ninguno Fue un inicio de la formulación de lo que en el Tractatus Vio con mayor claridad Que podemos hablar de existencia Solo cuando afirmamos la verdad de una proposición Que no es en sí misma existencial Nombres, objetos y relaciones Ahora bien, ¿qué hay en el lenguaje que se corresponde con los objetos simples Conectados entre sí Que constituyen la sustancia del mundo? Los elementos de las proposiciones Son nombres o signos simples Que se combinan en determinadas maneras Para representar cómo son las cosas Estos nombres no son como los nombres propios Juan o París Los elementos o nombres presentes en las proposiciones Solo se pueden dilucidar en el uso mismo del lenguaje con fines descriptivos El problema es que No puedo dar ejemplos de esos nombres Y ya verán por qué Se refería a Wittgenstein Los nombres comunes se comprenden Desde dentro del lenguaje Por medio de definiciones O descripciones Por lo tanto, solo podemos comprender las relaciones conceptuales Mediante un análisis lógico de las oraciones comunes Que demuestre cómo éstas se hallan determinadas Por combinaciones derivadas de los objetos simples Hay dos momentos independientes En el nivel más profundo existen dos momentos independientes El hecho de la combinación Y el hecho de que los objetos Los que así se combinan Todo esto nos permite vislumbrar Cómo podemos comprender el lenguaje Sin que nos lo expliquen Recuerda que a los niños simplemente les hablamos Y aprenden No es necesario explicarles Antes que ese lenguaje Ah, entiendo La filosofía y la ciencia Es de vital importancia Considerar el carácter misterioso De estas declaraciones Y ver cuál es la diferencia En el análisis De la ciencia natural Wittgenstein resaltó La diferencia entre filosofía Y la ciencia Indicaba que El objetivo de la filosofía Es la clarificación lógica De los pensamientos La filosofía no es una doctrina Sino una actividad Una obra filosófica Consiste en su mayoría En dilucidaciones El resultado de la filosofía No es una serie de proposiciones lógicas Sino la clarificación De las proposiciones La filosofía debe clarificar Y delimitar nítidamente Los pensamientos Que de otro modo Son, por así decirlo Turbios Y confusos De esto nos habla En el Tractatus La tarea de la filosofía Es la crítica Que aclara los límites Del lenguaje Dotado de sentido La ciencia en cambio Está compuesta De todas las proposiciones Verdaderas Estudia la existencia O inexistencia De los estados De las cosas La ciencia trabaja Dentro del significado Y el lenguaje Por lo tanto Si le preguntamos A un químico De que se compone El agua Nos contestará De oxígeno O hidrógeno Y puede demostrarlo Y puede Desreferir también Que su fórmula química Es H2O En geometría Podemos decir Que una línea Está compuesta Por infinitos puntos De lo cual Se desprenden Muchas deducciones El análisis De Wittgenstein Difiere del análisis Del científico Ahí le interesan Los límites Del significado Y del lenguaje Por esa razón No puedo darles Un ejemplo De objetos simples O nombres Los nombres Solo acaecen En el contexto De una proposición Indicaba el filósofo En este sentido Un nombre No es una etiqueta Del objeto Sino que está sujeto A reglas De combinación Con otros nombres Tampoco podemos Señalar objetos simples Ya que El espacio Y el tiempo Son forma De los objetos Los objetos Constituyen La sustancia Del mundo Pues contienen La posibilidad De todas Las situaciones Ni siquiera Podemos decir Que los objetos Existen o no existen Dado que no Son hechos Ni cosas Resultan útiles En tanto Nos ayudan A dilucidar La naturaleza De las proposiciones Y las proposiciones Son importantes Porque Clarifican El pensamiento ¿Qué es el pensamiento? Un pensamiento Es una figura Lógica De los hechos Y una proposición Es la expresión De un pensamiento De manera tal Que la podemos Escuchar o leer Entonces ¿Qué es una figura Lógica? Consideremos Un disco Gramofónico En una sucesión De surcos Sobre Una base De material Plástico Cuando se escucha El disco La información Que contienen Los surcos Se reproduce La música Las estructuras Espaciales Del disco Pueden Compartir una forma Con las relaciones Auditivas De las notas Musicales La música Las partituras La grabación Digital Y la grabación Analógica Todas comparten Una forma Homóloga Si bien No es posible Representarla La forma Homóloga Simplemente Se muestra En sus diversas Manifestaciones De igual modo Una figura Lógica Representa Cómo son Las cosas Porque Comparte Una forma Homóloga Con la realidad En otras palabras No se puede Mostrar Un pensamiento Analicemos Con más detenimiento Qué es la lógica Como hemos dicho Un pensamiento Es una figura Lógica Pero puede ser Verdadero O falso Puedo pensar Algo como No hay No hay Ningún cóndor Un cóndor Está sobrevolando Mi casa Puede pensar Alguien Este es un pensamiento Perfectamente lógico Pero no es verdadero Pero no es verdadero Porque si miro Veo que no hay Ningún cóndor Por lo que Tanto a la lógica No le concierne Si algo Es O no es El caso Sino que Algo es Que existe El mundo Y no la nada La lógica Nos permite Formular Enunciados Verdaderos Y enunciados Falsos Pero no se Pronuncia Acerca de Qué hay En el mundo En el gran espejo Que nos muestra Algo esencial Del mundo Aunque No dice Qué es El sentido común Y la ciencia Por otra parte Nos dicen Qué hay En el mundo Hay dos formas Extremas De proposición Lógica Que son Ilustrativas Que son Las contradicciones Lógicas Y las Tautologías Si digo Él es un Hombre Y no es Un hombre Se trata De una Contradicción Siempre que Hombre Signifique Lo mismo En ambas partes De la proposición Por ejemplo Que en el segundo Caso No es Un hombre No significa Es un Flojo Pero no Podemos Aplicar Esta proposición Al mundo Para verificar Si es Verdadera O falsa ¿Está lloviendo O no Está lloviendo Si digo Sé que O está lloviendo O no Está lloviendo Esta es una Tautología Es lo opuesto Es lo opuesto A la Contradicción Ya que es Verdadera Más allá De las Circunstancias Pero No dice Nada Pues no Se aplica A nada En particular Es como El mapa De Bellman En Haunting Of The Snark De Lewis Carroll Un Vacío Perfecto Y Absoluto La Tautología Y la Contradicción No son Proposiciones En Absoluto Aunque Lo Parezcan No Están Dotadas De Sentido Porque No Dicen Nada No Brindan Ninguna Información Pero Tienen Gran Importancia En Nuestra En Tanto Muestran La Naturaleza De La Lógica No Brindan Información Wittgenstein Postuló Que Todas Las Proposiciones Lógicas Pueden Ser Reducidas A Tautologías La Lógica Muestra La Forma Lógica Pero No Afirma Nada Sobre Que Hay En El Mundo Expone El Mundo Meramente Los Signos Lógicos Hablan Solo De Sí Mismos No Hay Objetos Lógicos Las Proposiciones Comunes En cambio Muestran Cómo Son Las Cosas Si Son Verdaderas Y Dicen Que Realmente Son De Esa Manera El Problema Del Yo El Solipsismo Es la Creencia De Que Uno Mismo Es El Único Objeto De Conocimiento Real O Lo Único Que Realmente Existe Hay Algo De Razón En Eso Sabes Indicaba Wittgenstein Te Parece Una Dama Me Escribió Diciendo Que Era Solipsista Pero Estaba Sorprendida De Que No Hubiera Más Personas Como Ella Refería Russell Es Evidente Que No Tiene Sentido Ser Persuadido Por Otra Persona De Que Solo Él O Ella Existe O Discutir Con Otros O Incluso Con Uno Mismo Afirmando Que Solo Uno Existe Pero ¿Quién Es Ese Yo Del Cual El Solipsista Cree Que Existe Solo En El Mundo Podemos Recurrir A La Analogía De La Visión El Yo Decimos Yo veo Un Cerezo Pero Podemos Ver A Ese Yo Que Ve El Árbol Me Miro A Un Espejo Pero Puedo Ver Mis Ojos Pero Puedo Ver Al Yo Que Los Ve Concéntrense En Un Pensamiento Pueden Encontrar Un Pensador Disociado Del Pensamiento Yo Puedo Pensar En El Pensador Pero Si Lo Pienso Mejor Me Doy Cuenta De Que No Es Sino Otro Pensamiento Que Estoy Pensando No De Un Puedo 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 Em